¡Alojaventureros! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo, esa vez sentados en casa, sin estar de allí, por acá, de allá, por acá Y vamos a hacer un Q&A, que teníamos muchas ganas de sentarnos un momento y hablar con vosotros y responder vuestras preguntas Antes de empezar con las preguntas, queríamos avisaros de que vamos a grabar el vídeo por fin de enseñando vuestras fotografías Llevamos 6 meses para hacerlo, pero como no hemos parado, no hemos podido hacerlo Así que simplemente tenéis que poner vuestra foto en Instagram mencionándonos y con el hashtag Y ya está, y seleccionaremos las que más nos gusten y las enseñaremos en un vídeo así Todos ahí, ajáste ¿Primera pregunta, Raíl? Sí, te hago yo a ti la primera pregunta Vale ¿Cuando estás editando la foto, empieza a cobrar vida o desde que disparan ya sabes lo que refleja la foto? No, desde que disparo, yo para mí desde que disparamos Porque cuando disparo ya sé cómo la voy a retocar O por lo menos ya tengo la idea de cómo la voy a retocar Para mí es desde el disparo Es verdad que muchas veces alguna fotografía que no te gusta en exceso, te pones a retocarla y dices Oye, pues tenía algo más de vida de lo que yo quería Pero por lo general, para mí la fotografía es desde, incluso desde antes del disparo, es cuando la piensas Sí, lo que nos caracteriza a Sergio y a mí es que nuestras fotos las pensamos en la toma y las hacemos en la toma No, luego no nos ponemos a añadirle millones de cosas No, yo... Intentamos que refleje la realidad de lo que hemos vivido Tardamos muy poco en retocar las fotos Siguiente pregunta, Raquel A ver, a ver Mari-GM11 nos pregunta ¿Cómo se organizan económicamente para poder viajar y pagar las cuentas de la casa? Saludos Me interesa esto Bueno, a día de hoy tenemos la suerte de decir que viajar es nuestro trabajo Muchas marcas nos están apoyando para generar el tipo de contenido que estáis consumiendo en este canal de YouTube Entonces lo que consiste es que, pues imaginaros, las campañas que hemos hecho con Ryanair o con Goeuro Ellos nos costean todos los gastos del viaje y además nos pagan por crear el vídeo que luego vais a consumir vosotros Esto es lo que nos permite a día de hoy viajar tan continuamente a tantos sitios mensualmente Entonces, es verdad que los tipos de viajes que hacemos son muy low cost Porque al final es nuestra esencia y es lo que queremos compartir con vosotros Y es el tipo de contenido que creemos que va más afino a vosotros Y es lo que nos permite, pues, poder viajar tanto y pagar las cuentas de la casa Por así decirlo Y hablando de esto, es verdad que nos lo habéis dejado alguno en algún comentario Que los últimos vídeos del canal han sido todos patrocinados Es verdad que no nos gusta que de repente se junten cinco vídeos en los que todos parece que son publicidad Y que os estamos intentando vender algo Pero es verdad que a veces se juntan y nosotros, es no la manera que tenemos de financiarnos Es que no tenemos otra manera Si queremos hacer vídeos y queremos estar viajando Tenemos que costearnos de alguna manera para la casa, por ejemplo Entonces, es verdad que nos gusta que no sean todos seguidos Pero esta vez ha sido así De todas maneras, intentamos que toda la publicidad que metamos en los vídeos sea orgánica Que tenga un sentido para vosotros Al final intentamos daros tips con empresas para viajar Tips con empresas para tirar coches Cosas que muchas veces vosotros mismos nos preguntáis Entonces, intentamos que todo sea lo más orgánico posible Es decir, que sean cosas que nosotros creemos que van tanto afines a nosotros como personas Y afines hacia vosotros Que es el tipo de contenido que reclamáis en el canal O que más os gusta consumir de nosotros Entonces, no sé, es un debate que tenemos siempre Sergio y yo Y nos gustaría que en los comentarios nos digáis un poco Pues qué opináis sobre cómo estamos haciendo esta parte de generar contenido patrocinado Si os gusta, si creéis que es muy agresivo Si creéis que lo estamos haciendo bien O mal, no sé Entonces, dejadnos un poco en los comentarios Porque queremos aprender también de vuestro feedback ¿Habéis sentido alguna vez la necesidad de reciclaros en la fotografía? ¿Cómo la afrontasteis? Bueno, esa es mi pregunta Eso es lo que nos pasa a Sergio y a mí ¿Te la he puesto cada tres meses? Sí, hombre, claro Cada muy poco tiempo me pasa que tengo que cambiar un poco Porque si no siento que me estanco Quiero probar estilos diferentes todo el rato Para realmente ver si uno me gusta Nos queda mucho, 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 mucho camino por recorrer En el mundo de la fotografía Y hay que ir probando muchos estilos Yo, vamos, yo siempre trato de reciclarme lo máximo posible Ya no solo para que le guste a la gente Sino para que me guste a mí Y para sentir que estoy haciendo cosas diferentes todo el rato Yo creo que la mejor manera de afrontarlo es Analizar qué es lo que te gusta de tu estilo Lo que no te gusta Y sobre todo consumir muchos estilos diferentes Y ir, o sea, por así decirlo Es como ir copiando lo que más te gustan de los otros Pero hacer lo tuyo Lo más importante es no parar de hacer fotos O no parar de dibujar Lo que hagáis, seguir practicando Almudena Miranda Álvarez nos pregunta ¿Qué es lo que más os ha gustado de este 2018? En general Muy general, pero bueno El IOTO El IOTO La verdad es que este 2018 para mí ha sido como bastante importante Porque me ha dado cuenta de que llevaba dos años haciendo algo que realmente no me llenaba Y gracias a YouTube y a las redes sociales Hemos podido dar el paso de dedicarnos totalmente a algo que nos apasiona Y que nos gusta como es la fotografía y crear contenido en diferentes plataformas Así que no sé, 2018 ha sido como un año muy motivador Lleno de retos que superar Pero no sé, como muy emotivo Porque gracias a vuestro apoyo A día de hoy En noviembre podemos decir que nos dedicamos 100% y plenamente A generar contenido A nosotros mismos Sí, y es muy gratificante poder trabajar para ti mismo Y ponerte tus retos Que no te los ponga otra persona Sergio Ruiz Foto me pregunta ¿Las botas de Sergio de dónde son? Sergio a Sergio Son de... Sergio, le dice a Sergio Son de Springfield Pero son como de hace 5 años Fácil Que las uso a diario Desde hace 5 años Y... Y aún me encanta Espero que no se me rompa nunca Siguiente pregunta Se lo voy a hacer a Sergio Porque Sergio Dentro del canal de Roto Baños Es el que más tiempo pasa editando Yo edito los vídeos que son como más fácil Como este Q&A Que seguramente lo estoy editando yo ¡Yo! Nadie nos pregunta ¿Editor de vídeo gratis? Pues yo recomiendo el programa Da Vinci Resolve Porque es un programa abierto Quiere decir que es totalmente gratuito Os lo dejaré aquí en la descripción Y es un programa que es brutal Para editar Para... Sobre todo para editar color Es genial Es... Muchas veces Hay películas que se editan directamente Con... Con Da Vinci Por el tema del color y tal Así que es totalmente gratuito Así que... A ver Esta pregunta Nos la han hecho un millón de veces Así que la vamos a contestar Y la vas a contestar tú Porque eres la que lo hace Eh... Mi barra baja Porcupine Nos pregunta ¿Alguna app para editar Sus historias de Instagram? Vale Si muchos no lo sabéis Que creo que es la mayoría Hace poco Eh... Lanzamos la web de Road to Wild Donde hemos hecho ya varios posts Uno de ellos Es exactamente Cómo hacemos nuestros Instagram Stories Y ahí os contamos Qué cámara utilizamos Qué apps Qué filtros dentro de las apps Eh... Qué programas para añadir letras Entonces Os voy a dejar aquí abajo En la cajita de descripción El enlace concreto Pero os contesto Eh... Los Stories de viajes Los hacemos con nuestra Olympus OMD EM10 Mark III Eh... Normalmente retocamos las fotos con VSCO Y luego pues algunos Eh... Utilizamos algunas veces Procreate para añadir algunas letritas O cosas así Pero vamos Casi todo lo hacemos con VSCO Insisto Os dejo aquí abajo El link que hay en la descripción Para que veáis los filtros Y todo eso Porque decirlo así Es como un poco rollo ¿No? Pero ahí lo tenéis Todo explicado Con enlaces Con... De todo De todo De todo Y todo el mundo Corriendo a la página web Que nos está llevando Mucho trabajo César Pro95 Nos pregunta ¿Cuál es su lugar favorito De todos los que han visitado hasta ahora? Un abrazo Uff Este es el debate Que siempre tenemos Es difícil quedarse con uno Porque al final Uno puede ser muy bonito Por... Eh... Simplemente por la estética Por el sitio que es precioso Otro puede ser muy bonito Por la experiencia que has vivido O por la gente con la que has estado Pero si tuviera que quedarme con uno Eh... Uff... No sé Yo si fuera por uno Por lo que he visitado O sea Dejando de lado la... La compañía Porque al final La compañía es lo que hace De un viaje increíble Eh... El lugar más impresion... O sea Como que más me ha impactado Fue... Guatemala Guatemala Tikal Sí O sea Es el sitio Que más ha chocado con mi cultura Por así decirlo Con mi cultura europea Donde me he criado Guatemala Para mí fue Como un cambio radical En mi cabeza Y yo para no repetir Porque repetiría Eh... Me quedaría con Dos O con Faroe O con Dolomitas Que además ha sido Con mis mejores amigos Con... No sé Como que ese viaje Ha sido especial para mí también Y aparte porque Dolomitas Ha sido espectacular O sea Espectacular Pero bueno Faroe O el lago de Ibrayes No sé Es que el lago de Ibrayes Es que es muy bonito Es que vais a verlo en el vídeo Va a ser brutal Es que va a salir nada Dentro de nada La semana que viene Lo vais a ver Luis nos pregunta ¿En algún momento Vuestro trabajo Resulta repetitivo O pesado? Sí Como a todo el mundo Al final es un trabajo Me refiero Por mucho que te guste Eso de... Cuando tu trabajo te gusta No es un trabajo Mira Trabajo es trabajo No pasa nada O sea... Y a veces hace repetitivo Y a veces hace fotos Pues no te apetece Y tienes que hacerla Pero... También es verdad Que creo que vosotros Solo veis como la parte divertida Claro, obviamente Pero detrás de todos Los viajes O de las fotos Hay mucho trabajo Previo de organización O sea Por así decirlo La parte de producción Que para nosotros Resulta La más monótona Porque es Buscar alojamientos Ver cómo ir de un sitio a otro Contestar email Hacer guiones Hacer las escaletas Para los vídeos Todo eso es algo Que no os enseñamos Que solo veis El resultado final Que es como El... ¡Wow! Pero... Es duro O por ejemplo Cuando tenemos que viajar Un destino muy lejos Con 50.000 escalas Ahí piensas Que te quieres morir Sí Y llevas un montón De maletas Las cámaras En no sé qué Y... Bueno Todo eso al final Hace que sea un trabajo Y que a veces Pues no te apetezca hacerlo Pero Desde luego No cambiaré mi trabajo Por nada del mundo Porque me encanta Pero... Yo estoy un poco En contra de eso De que si te gusta Tu trabajo No es un trabajo Sí Es un trabajo Y no pasa nada Y es que al final Todos tenemos que trabajar Porque todos tenemos que ganar dinero Y hacer Las cosas que nos gustan Claro Obviamente Pero... En todo hay la parte buena Y la parte mala Y simplemente Tienes que pensar En la puerta buena De lo que estás haciendo Y lo que te gusta Y la parte mala Es como que se vuelve un poco más Bueno, bueno Está mal Pero lo bueno Está muy bien Claro Vale, una de las cosas Que más nos preguntáis En este caso concreto Aquí no Pero es una pregunta repetitiva En nuestro Instagram Es que si vamos a hablar Sobre la boda Si vamos a decir Como fue la pedida Si vamos a contar todo Entonces, bueno La verdad es que El tema de la boda Para nosotros es un poco íntimo Tampoco queremos Como contar todo en detalle Simplemente deciros Que no hemos tenido tiempo De organizar absolutamente nada Porque llevamos Desde junio Viajando sin parar Entonces Organizar los viajes Más organizar una boda Yo creo que Si hay alguien capaz de hacerlo Que nos escriba por aquí Y nos diga Cómo lo está haciendo Porque es imposible Cada vez que nos paramos Como cinco minutos A hacer algo de la boda Es como Oye, has entregado este vídeo Hay que hacer esto De las fotos Y entonces Ya tenemos que dejarlo de la boda Y pues nos vamos a trabajar Así que lo sentimos No tenemos novedades Pero bueno Si tenemos Pues nos vamos a contar La última pregunta Que vamos a responder hoy Es de Yurfa Villoslada Que nos pregunta ¿Cuál ha sido su sueño Más grande y loco? ¿Lo han llegado a cumplir? ¿O aún no? Bueno Un gran sueño Que se ha cumplido este año Es lo que hemos dicho antes Es poder Vivir de viajar O sea Hace Seis años Cuando empezamos Raquel y yo Vamos Si me llegan a decir Que mi trabajo Iba a consistir en Viajar y hacer fotos Vamos Y la ha firmado Desde ese momento Así que Desde luego Si ha sido cumplir un sueño Ha sido este año Si yo me acuerdo Si yo me acuerdo Que estábamos En el salón De mi casa De casa de mis padres Y les contábamos Les estábamos contando Que nos íbamos a abrir Un canal de YouTube Que íbamos a hacer Vídeos sobre viajes Y que nos encantaría Pues ser capaces De vivir de ello Me acuerdo Tenemos una comunidad Pequeña Esperamos que os haya gustado Mucho Que hayamos respondido Más o menos Todas las preguntas Que teníais así Por la mente Que más os surgen Recordad Suscribiros al canal Y nos en Instagram Porque colgamos fotos No es porque las llamamos nosotros Pero está muy bien La verdad Os dejamos por aquí La página web Donde vamos colgando Guías de viajes Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Que estaremos En Dolomitas El no va a estar Pero no va a ser ¡Gracias!